Este es un episodio más de entrena hoy de podcast hoy les tenemos un vídeo queremos mostrarles imágenes de cómo trabajamos los fondos en qué consisten en qué tipo de terreno lo hacemos queremos que vean cuál es más o menos nuestra rutina de entrenamiento pero antes de eso quiero platicarles un poco de cómo planteamos o cómo programamos un entrenamiento de fondo cuando vamos a empezar a prepararnos para una competencia de larga distancia hay que incluir una vez por semana lo que llamamos corridas largas o fondos esto que implica bueno que vamos a aumentar la distancia de lo que estamos acostumbrados generalmente y la forma de aumentarlo lo ideal es entre un 10 o un 20 por ciento máximo por semana si estamos acostumbrados a correr 10 kilómetros lo que vamos a hacer vamos a empezar con 12 o 13 kilómetros a la siguiente le subimos a 15 20 no nos vamos llevando aumentando de 10 en 10 hasta llegar a la distancia a tope dependiendo de la competencia por ejemplo cuando entrenamos para un 21k nuestra distancia más larga es de 25 kilómetros cuando entrenamos para un maratón nuestra distancia más larga es de 38 kilómetros pero esto va a depender mucho del ritmo de carrera de cada una del tiempo que hagan esa distancia nunca procuramos que nunca pase de tres horas y media el entrenamiento y esto porque porque más de tres horas y media puede ser más el desgaste que la mejoría en tu entrenamiento después de las tres horas el desgaste en tu cuerpo es muchísimo hay que tener un poquito de cuidado con eso ahora como pueden ver en las imágenes empezamos trabajando en terreno ondulado con subidas con bajadas en tierra para que esto para fortalecer todo el cuerpo y luego vamos cambiando empezamos a meter terreno pavimentado un poco más plano hasta terminar los últimos entrenamientos en terreno completamente plano trabajando un ritmo un poco más rápido los primeros entrenamientos son completamente aeróbicos muy tranquilos y una forma de medirlo si no llevas tu pulsómetro nos puedes ir platicando con tus compañeros cómodamente ese es un ritmo aeróbico y es el que se deben de trabajar los fondos aquí si tratas de meterle mucha velocidad vas a terminar tronado y muy desgastado te acaba la energía antes de terminar tu entrenamiento entonces estas son algunas imágenes de los lugares donde entrenamos y de la forma muy bien estas son algunas imágenes de de las rutas los terrenos en los que podemos trabajar un fondo recuerden que hay que combinarlo vamos a trabajar en terracería vamos a trabajar también en pavimento para que en terracería fortaleces preparas a los músculos a los tobillos para la carga que viene y en pavimento ya empiezas a trabajar sobre ritmos un poco más rápido sobre todo la parte final de los entrenamientos y un punto fundamental es el calentamiento y el estiramiento al final después de un trabajo de fondo recuerda que los músculos quedan muy contracturados es mucho el esfuerzo que hicieron hay que darles su estiramiento para que pueda seguir entrenando sin lesiones generalmente después de un fondo te sientes muy adolorido si lo dejas así va a ser muy probable que en tu siguiente entrenamiento o en los próximos se presente una lesión así es que no olvides el estiramiento y la alimentación durante un fondo es muy diferente a un entrenamiento de 10 kilómetros durante el fondo tienes que ir alimentándote y puede ser líquido inclusive si puedes algo de alimento sólido tienes que ir probando lo que vas a utilizar durante tu competencia un maratón si vas a tomar geles cualquier otra cosa pruébalo en los entrenamientos prueba inclusive tu desayuno previo lo mismo que quieres desayunar o que vas a desayunar durante tu competencia desayunalo en los fondos para que tu cuerpo esté acostumbrado y sepa si te cae bien para que conozcas que porciones necesitas y en la competencia salga todo a la perfección bueno pues este fue un episodio más de entrena hoy un entrenamiento de fondo esperemos que les sirva y que les vaya muy bien en sus próximas competencias y a ponerse una meta recuerden vamos a empezar el año con propósitos y con metas bien específicos eso es un punto muy importante para mejorar el año con propósitos y con metas bien gracias